El Dinero El Dinero El Dinero El Dinero Tú, espérate aquí Como tantan en los corridos Fue por el cerro de la misma manera Que muchos paisanos me deden a ti Lamentablemente Te encuentras con gente Que los romaron Y los romaron Y los romaron Y los romaron Como tantan en los corridos Me agarró la vida Y me regresaron Al país en donde yo nací Como lloré Me sentí derrotada Por mi No quiero Estar aquí No quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!